No seré el testigo de tus amoríos Ni el hombro donde duerman tus lágrimas No si me lloras por otros Sabiendo que de amor por ti En tus lágrimas me estoy ahogando Si me has contigo el Edén Te invito a que te largues A que otros tensarte El puño de mentiras como saben Cuando te hablo de mi amor Pones freno a la conversación Pateas con tu rechazo A mi amor Por eso he decidido Ponerle un muro a nuestra relación Si me tiras piedra Yo hago un muro de acero Con ellas De acero verte De acero hablarte De acero escucharte No estoy Deja tu mensaje en el correo de voz Si me conviene Te regreso la llamada No lo creo Si con solo despreciarme Me lastimas No lo creo Si con solo verte textear Con otros Me haces daño No lo creo Si me tiras piedras Yo hago un muro de acero Con ellas De acero recordarte De acero buscarte Prefiero perderte A sufrir De nada De nada me sirvió Haber luchado Por tu amor Tu respaldo Jamás llegó Solo tu ira Y desamor Con tu chuki amor Has moreteado Mi interior Me has pasado Vatos En tu honor Le has hecho fiesta Mi dolor No seré idiota Mientará lo que te aplauda Por hacerme daño De premio te has ganado Y odio mi rencor Y esta canción Mientará lo que te aplauda